Toda esta parte que usted está viendo es por donde se ha generado el colapso del dique de colas. El dique de colas Aguadulce, ubicado a 10 kilómetros de la ciudad de Potosí, colapsó la madrugada del pasado sábado, liberando una gran cantidad de masa de lodo con minerales que lamentablemente llegaron al río de la Ribera y a la quebrada de Tarapaya, que se conecta con el río Pilcomayo, afectando a varias comunidades en su recorrido y lo más preocupante, generando un daño incalculable al medio ambiente. Con seguridad esto afecta al medio ambiente, como ustedes pueden observar, ahorita estamos emplazados ya en terrenos de parcelas, sembradíos, los animales que prácticamente están alrededor de estas zonas, fauna, flora. Si ustedes adviertan, el agua está totalmente ploma, justamente por esos residuos mineralógicos. Aquí están parte de los residuos que se habían advertido en lo que es en el sector del ingenio de Fedecomín. Según datos extraoficiales, por lo menos unas 70 empresas mineras operan en este sector, generando a diario cientos de toneladas de desechos mineros que se fueron acumulando. Lamentablemente, las autoridades no hicieron caso a las denuncias de los pobladores que derivaron en este desastre ambiental. En tal sentido, se iniciaron las acciones legales en contra de las cooperativas por contaminación. ¿Por qué no nos han respondido o no nos han atendido en su debido momento? ¿Han esperado a que suceda este catastrófico hecho, que está afectando a muchas comunidades que están río abajo y además, tal vez hasta el departamento de Chukisaca? Vamos a hacer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y nos vamos a constituir como parte denunciante. Esperemos también de que el Pleno del Consejo Municipal apoye en esta denuncia porque ha sido afectado el municipio de Potosí. Cabe señalar que el primer dique que se construyó en Potosí fue el de San Antonio, en la década de los 90, pero su capacidad fue rebasada y se tuvo que construir el de Agua Dulce, kilómetros más abajo. Según el experto ambiental Waldo Vargas, el colapso de este último se debió a una mala planificación en su construcción sin respetar las normas ambientales. El dique que no es un sitio apropiado está prácticamente a orillas del río La Ribera y es un sitio inadecuado para un procedimiento como este y es por eso seguramente que ha fallado. Cuando no se han cumplido todos esos requisitos de relación geotécnica, de relación de tipo de suelos y la masa que va a resistir el empuje, entonces el dique suele fallar cuando no había un estudio apropiado de suelos. Todos los usuarios son los responsables de esta situación. Ellos seguramente han debido contratar una empresa seria que se los haga primero el diseño y luego una que se los construya, porque eso se construye. El daño ambiental, según los especialistas, llegó a las aguas del río Pilcomayo y si tomamos en cuenta la importancia económica que tiene este curso de río para los pobladores, el impacto generado puede tener repercusiones internacionales. En realidad lo que está afectando son las comunidades más abajo. Hay muchas comunidades que utilizan esas aguas para riego, utilizan para brevaderos de sus animales también, entonces sí va a tener algunas consecuencias este tema. Esto, con seguridad, va a llegar a lo que es el río Pilcomayo y estamos ya afectando aguas ya internacionales. Ojalá, ojalá no sea el caso. Quizás sea internacional este problema, pero es porque es grande lo que ha sucedido. El dique de colos que ha reventado es grande, es que ha ido arrastrando bastante material. Ante esta problemática ambiental, los especialistas recomendaron una serie de acciones que se deben adoptar como medidas preventivas a fin de evitar un mayor grado de contaminación. La reacción inmediata es hacer fosas de captación, captar ese material allá, ver que no se infiltre también, se suele colocar membranas en esas fosas de captación, membranas plásticas. Cada cierto trecho hay que hacer para impedir que la totalidad del material derramado ingrese a las corrientes receptores. Es por eso que, como ustedes pueden observar, ya se están haciendo las fosas correspondientes que para que por decantación y sedimentación ya no podamos afectar río o aguas abajo.